muy buenas noches para todos estamos en directo 0 y 32 en toda la república argentina poneme directamente la placa porque bueno poneme a mí primero o sea hagan lo que quieran hola lucho para todos cómo andamos espero que estén todos muy pero muy bien estamos en directo 0 y 32 mucho calor estoy muy colorado porque no sé por eso será ahí cambia y cambia el color estamos en directo analizando cómo quedó la placa la placa quedó de la siguiente manera la traición los celos estrategia pura jugó bien o jugó mal alan estamos en condiciones de afirmar si puedo poner la placa si no es mucha complicación vamos a ver que han quedado obviamente 5 en la placa pero salió una persona y entró una persona nueva rosina entró en placa y es la que actualmente en estos momentos está ya con un pie en la eliminación de este día domingo del próximo día domingo está en placa la subió a placa alan todos pensábamos y que podía estar tranquilamente furia pero no se sumó rosina y la tenemos al lado de nicolás que recuerden que ayer entró en placa por esta sanción de gran hermano por sacarse el micrófono y ahora ha quedado junto a rosina ahí está con esa sonrisa pero la sonrisa se le borró en dos segundos era de esperar no no pero ayer alan algunos indicios dio el problemilla es que había una sanción que lo vimos ayer nosotros que era esto de leche o licha la famosa leche dijo lecho o dijo licha nosotros ayer nos dimos cuenta nos hicimos los boludos porque soñar no cuesta nada de que en vez de decir licha dijo leche pero fue leche perdona en vez de decir leche dijo licha pero no fue leche pero había otra parte que no la mostraron había dos partes más que se hicieron los boludos que fue la parte donde alan le hace un guiño hace cuando estaba hablando con el chino el chino se le aleja le guiña el ojo lo señala licha y alan le dice ok ok que lo vamos a ver a continuación y el otro momento es lo de furia que supuestamente había dicho que la iba a mandar a placa como no se cumplió no hubo no hubo sanción o no le anularon esta subida a placa porque la dirigió a rosina capaz que lo hizo a propósito capaz que ayer furia mintió pero ya es tema viejo pero igual ahora les vamos a mostrar lo que pasó justamente ayer que eso sí puede ser una sanción para que le saquen lo que es ser líder no para lo que era hoy la salvación de placa y el poner una persona un jugador nuevo en la placa de este fin de semana del día domingo carla florencia isabel yo a nicolás y a rosina los puse juntitos acá en la placa del chat está la encuesta están los cinco carla florencia isabel por un lado nicolás y rosina los puse juntos porque saben que hay cuatro lugares para las encuestas sé que a muchos no les aparece la encuesta no sabemos por qué pero aquellos que sí puedan votar tienen acá disponible la encuesta que todo indicaría que sería isabel todo indicaría que se va isabel pero no canten victoria porque no creo que que isabel se vaya en la tercera semana en la cuarta semana no creo no creo de que la producción la deje de salir porque pero bueno todo puede pasar todo puede pasar pero primero vamos a ver las repercusiones de lo que fue justamente la casa con la salvación de licha si mali es más que obvio alan fue pero predecible totalmente y encima todos pensamos que la iba a dejar a isabel si afuera porque isabel sabía licha y él cuando se fueron los dos después de que dejando la a isabel en placa y básicamente le pegaban un boleo en el traste y ellos saben y son conscientes de eso por eso en licha no sé qué onda en licha la dejó a su mujer ahí abandonada porque que vos dejes a en esta instancia a isabel en placa significa que la estás mandando al muere estás destruyendo a esa mujer mandando la placa es es un peligro pero bueno así estaba hoy charlando los dos porque porque una vez que en licha fue salvado acá está te juro ponía yo te juro de que ni me lo esperaba eh alan como se esperó el día de hoy salvo alisandro de placa el crucito de brazos no le tembló ni el pulso absolutamente nada te salvo a vos licha porque es mi amigo porque lo considero mi hermano porque fue el que primero al que primero yo los los saludé cuando entró en la casa en licha dijo yo fui el que primero lo vi en la casa lo saludé es mi hermano es mi amigo que pin que pan era más que obvio ayer pero todos daban a entender que estos dos se salvaban mutuamente lo que pasa que después uno dice el muchacho puede pensar un poquito mejor y jugar de otra forma pero cuando fueron los dos a hablar al íntimo en el cara a cara para tratar de ver a quién ponían en placa saltó el nombre indirectamente porque no lo dijeron con nombre y apellido pero saltó el nombre de furia a ver qué pasaba con furia lo que llegaron a decir los dos es de que no les convenía poner a furia porque saben que si lo ponen a furia si la ponen a furia en placa les termina complicando el panorama con respecto a los varones entonces convenía por poner quizás alguien tranquilo que después sí bueno no va a pasar nada no se va a ir porque yo lo ponga en placa resulta que también acá esto de sumar a placa a rosina viene por un lado más de resentido dicen algunos esto de no te dio pelota la mina se fue con joel te vamos te voy a mandar en placa la cara de rosy no fue la mejor la cara de licha era lo más esperable estaba contento lo cagado en las patas que estaba licha es una cosa impresionante lo cagado pero estaba estaba muy asustado licha ahora está respirando pero no sabía cómo decirle gracias se lo va a agradecer toda su vida porque por haberlo hoy salvado licha se queda porque si no se iba licha si al no estar furia en placa y al quedar él él sabía que quedó entre los últimos tres entonces el país allá no está furia no está en placa el que más voto junto a la semana pasada para irse es licha o sea que este muchacho le salvó la vida a lisandro isabel ya vamos a ver qué va a pasar con isabel tenemos un momento exclusivo apartado para ver y para que ustedes opinen si es necesario si no es necesario si se hace un bien si se hace un mal sacándola a la cuarta semana de la casa se lo merece no se lo merece ella se lo espera y ya tiene todo armado para empezar una guerra desde la afuera comentando todas las cosas que ella vio y que ella quiere manifestar en contra de los participantes pero estando afuera ella dice si yo me voy agárrense si yo me voy agárrense porque se les viene la noche se les viene la noche primero pero vamos paso a paso decían mostaza merlo que decía la gente acá de manual isabel isabel a 99 si sube a rosina o a uno del grupo de ellos los votos se concentrarán en isabel menos estrategia tienen estos pibes si si no 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 hay forma de que de que no de que de que entiendan que tienen que jugar un poquito mejor pero los chicos juegan así están jugando les haya ido algunas veces bien pero por lo que yo veo muchas veces mal y no se han dado cuenta de que tienen que pegar un volantazo y si la subió a rosy y la subió a rosy al final la subió a rosy hablando de rosy rosina en placa alan la subió a la gala de nominaciones de este domingo qué opina la gente gran estrategia para sacar a isabel ni las furiosas lo podían pensar mejor qué mal juegan estos hombres el único que se que zafa y un poco es joel ya que alan tendría que haber dejado a licha y dividir votos el campo en vez de airearle la cabeza se la terminó de quemar qué tipo resentido la manda placa porque no se la pudo empomar un papel lamentable porque no te invitan los modos laucha ahora sí banco a las furiosas lo que lo rasguen apenas pise claro acá también esto ponerme lo grande ahí está qué va a pasar ahora con alan la decisión que tomó alan ahora de mandarla a rosina en placa cómo lo va a recibir la gente cuando él esté en placa en algún momento todos tienen que estar en placa en algún momento todos tienen que pasar por el voto del soberano como dice santiago de el como es del del público de ustedes y algunos votan de acá ahora sí banco que las furiosas lo rasguen apenas pisa en placa alan es alto gil alto resentido igual firmo pisar placa y salir eyectado de una la gilada en su máxima expresión imposible es imposible a las cinco furiosas les cae bien alan siempre dicen cosas lindas de él y ahora que no subió a ninguna de ellas imagínate otra cosa que era quizás esperable de alan era que suba a catalina y no la subió como que pusieron a gente nueva en la placa no está furia no está cata que eran las dos que estaban siempre cata está sorprendidísima que se queda una semana más no lo puede creer ni ella y además furia esta chocha furia recibió un grito hace minutos a las 12 y 10 aproximadamente fueron a gritar furia te van cotidamos ahora si lo tenemos como es lo vamos a pasar pero pero como es algunos dicen fue por celos otros dicen por estrategia y porque rosina no creo que junten muchos votos cuántos votos puede juntar pocos igual que nicolás nicolás y rosina son los que yo los puse juntos y están teniendo un 9% un 10% ahora de votos junto a florencia que tiene también un mínimo de 6% carla e isabel son las dos más complicadas que yo veo por por lo menos acá por lo menos en la encuesta de ustedes que son las favoritas para que se vayan este fin de semana de la casa carla e isabel isabel y carla son las dos mujeres que tienen las posibilidades grandes de irse ya que estamos hablando de ellas dos